De ese día cambió todo, para mí y para todos fue Novedades de última hora en el futuro de Leo Messi, tanto a nivel de club como de selección Y creo que lo dije antes de... Pero, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué se ha comentado al respecto en las últimas horas? Hacia mi persona, que sobrepasaban los... Bueno, vamos con tres noticias de Leo Messi y empezamos por el futuro a nivel de clubs de Leo Messi De cara a la próxima temporada, recordemos que acaba contrato en junio con el PSG Y desde varios medios de comunicación, lo comentemos aquí en el canal Uno de ellos, el diario El Equip, confirmaron que el mejor posicionado Para hacerse con los servicios del crack argentino de cara a la próxima temporada Es el Inter de Miami de David Beckham de la MLS americana Y de eso ha opinado nada más y nada menos que el entrenador del equipo Phil Neville, exjugador del Manchester United, quien en entrevista con The Athletic Dio a conocer su opinión al respecto del que sería un gran fichaje sin dudas para el equipo americano Le preguntaron sobre si el hipotético fichaje de Leo Messi sería mejor que el fichaje en su día de Pelé O David Beckham, a lo que Neville fue condundente y señaló Creo que va más allá que Inter de Miami Creo que sería algo muy grande para la MLS Sería probablemente el mayor fichaje de la historia en el deporte de Estados Unidos Vamos a hablar ahora del futuro de Leo Messi a nivel de selección Y es que hay bastantes sincrónitas y un gran debate sobre la posible participación de Leo Messi En el próximo mundial de Estados Unidos, Canadá y México en 2026 Cuando Leo Messi tenga 39 años Pues bien, Lionel Scaloni ha sido preguntado al respecto Y ojo, lo ha dejado en manos del propio Leo Messi Comentando lo siguiente Estar en el próximo mundial será decisión de Leo Si el cuerpo le aguanta por mí, estará allí Y vamos a hablar ahora de una anécdota que ocurrió alrededor de Leo Messi En el último partido de la Ligue 1 En ese PSG Ligue con 4-3 en el marcador con ese golazo de Messi En el minuto 95 Pues bien, las cámaras emitieron unas imágenes en las que aparecía Antonella Rocucho Celebrando por todo lo alto el gol de Leo Messi Pero detrás de la esposa de Leo Messi se encontraba Cristóbal Soria Tertuliano del Chiringuito Y una de las caras más conocidas del periodismo deportivo en España Y este lunes, el mismo Cristóbal Soria Ha dejado en redes sociales una imagen en la que se ve a él Abrazado a Leo Messi Y con el título El abrazo de todos a su santidad Y en concreto, como decimos en la fotografía que ha compartido Muestra al colaborador del Chiringuito y al futbolista Abrazados y con amplias sonrisas Que demuestran la complicidad que existe entre ambos Y es que Cristóbal Soria ha sido un firme defensor de Leo Messi Y su trayectoria deportiva en el Chiringuito Desde hace ya muchos años Ante otros tertulianos Con una posición totalmente contraria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!